Bueno, este es un momento muy, muy especial, no solamente, bueno, para nosotros como autoridades que nos ha tratado en este momento, realizar todo este proceso, tanto de promoción como ascenso, que era un derecho del docente universitario que ha sido complicado durante muchos años. Creo que nuestro compromiso desde el principio ha sido este tema hasta el final y bueno, hemos llegado a este capítulo muy importante este día de entregarles vuestras resoluciones y mis congratulaciones a todos, en realidad absolutamente a todos, por el buen performance que han tenido en este proceso, los profesores asociados a principales, también los auxiliares asociados y nuestros profesores, bueno, los más antiguos, fue contratado a 14, 15 años, han sido ahora incorporados a profesores asociados por la excepcionalidad de la ley. Les digo esto porque el jurado tuvo muchos, muchos buenos comentarios de todos, independientemente, ¿no? Y creo que a la universidad ahora le va a dar mayor estabilidad, gobernabilidad y hay muchos profesores principales que van a poder asumir grandes responsabilidades en la universidad desde los profesores principales, directores de escuelas, directores de departamento, en los órganos de gobierno. A todos ustedes y a sus familias, mis congratulaciones a nombre de las autoridades universitarias, a nombre del consejo universitario, de la asamblea universitaria y de toda la comunidad universitaria, ¿no? Hay que sacar el lustre a esos principales latas como se dice, también a los asociados y lograr lo que siempre hemos querido como catedráticos universitarios, ¿no? ¿No? Levantar a LUNAMAD en el sistema que se merece a nivel local, no solamente regional, sino a nivel de Amazonía, ¿no? Creo que hoy día es un día importante para todos porque no solo hay que merecer ascender, sino también se necesita la voluntad política para que uno pueda ascender. Y en este caso quiero agradecer al doctor Hugo y a su equipo por haber logrado esta voluntad, ¿no? Y también la coyuntura nacional que se dio. Creo que para LUNAMAD es muy importante tener los docentes principales para los órganos de gobierno. Recordemos que lo que queremos es no solo el licenciamiento, sino la acreditación. Y las universidades son facultativas. Nosotros queremos ser facultades, debemos ser facultades. Y eso es a lo que vamos a apostar. Y para eso necesitamos el conjunto de principales, asociados y auxiliares. Esperemos que así como hoy día vemos, yo veo con sorpresa, realmente pensé que varios de nuestros colegas eran nombrados ya. Y lo felicito después de tantos años de pujanza acá en la universidad y haber pasado por tantas cosas, no estar aquí y seguir aquí. Entonces realmente para los más sacrificados en este momento doy un fuerte aplauso, pido realmente. Porque es verdad, ser docente es un sacrificio y más en estos tiempos de pandemia. La mayoría piensa que es más fácil, pero realmente hablarle a una laptop, a veces uno piensa que está medio loco, entonces tienes que tomar ciertos tiempos y demás. Y realmente nos quedan muchos retos, es un paso adelante. Y realmente felicitaciones a todos. Muchísimas gracias.